Buenos días, buenas tardes, según donde me estés viendo. Me llamo Tisha Clements y esta es la gota 44 de las gotas de inspiración para emprendedores que están trabajando con marketing en red. En la gota de hoy quiero comentar un tema que surgió en una conversación hoy con una persona de mi equipo. Una chica me dijo que ella sentía como que no estaría capacitada para hacer sus propias clases o sus propias presentaciones porque tiene dificultades con la memoria por un problema que tiene con su cabeza y entonces que si siente que si no es capaz de memorizar no va a poder dar una clase, no va a poder hacer esa presentación. Esto me pensé que era un tema fantástico para tocarlo con vosotros porque tuve la oportunidad hace tres años, dos, tres años, ahora no me acuerdo qué año fue, en la convención internacional de nuestra empresa vino nuestra Appline Rango Diamante Azul y tanto mi patrocinadora como yo nos encanta dar clases muy buenas, nos encanta dar clases así de lucirnos, saber mucha información, poder ser como muy profesionales, muy expertas. Y eso en realidad está muy mal y voy a explicaros ahora el por qué. La cuestión es que le preguntamos a Stephanie, nuestra Appline, que dicho sea de paso siempre va vestida con ropa muy informal, para ella estar arreglada son unos vaqueros y camiseta porque si no es que realmente anda como que con pijama por el mundo. Y le preguntamos ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es la forma de dar esas clases? ¿Has llegado a Diamante Azul y te aseguro que eras unas clases geniales? Y me dijo, ¿yo? No, ¿qué va? Doy unas clases malísimas. Y nosotros, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? No, no, yo doy unas clases malísimas, nos dijo. Yo llevo el contenido de la clase por escrito y entonces leo la primera frase y después le doy el papel a la persona que tengo sentada adelante, le digo, podrías leer tú la segunda frase. Y así les voy mostrando los productos y vamos leyendo el contenido de la clase párrafo a párrafo en un papel. Eso lo que genera es que la persona que está ahí delante dice esta mujer que estaba vestida en plan chándal, súper desarreglada y ni siquiera se sabe la clase de memoria, está en el rango Diamante Azul, yo puedo hacer eso y lo puedo hacer mejor. Si tú haces una clase suficientemente sencilla y suficientemente duplicable, vas a conseguir que la gente que está ahí sentada piense, eso es fácil, yo también lo puedo hacer. Y eso es precisamente lo que queremos en el marketing en red, lo que queremos es tener un mensaje, una presentación tan sencilla que cualquiera la pueda duplicar, porque si la pueden duplicar y hacerlo a su vez, es cuando vas a tener ese éxito en marketing en red. Por contrario, cuanto más experto seas tú, cuanto más te luzcas, más lo hagas bien, la otra gente va a decir, uy, si hay que saber tanto y ser toda una enciclopedia con patas, yo no lo voy a poder hacer. Y eso es precisamente lo que no queremos. De modo que si te hacen una pregunta en una clase y tienes la respuesta en un libro de referencia o en un documento de la empresa, lo mejor es que lo tengas a mano o lo puedas buscar en tu teléfono y digas, muy buena pregunta, vamos a buscar juntos la respuesta. Y le demuestras entonces a la persona de delante que las respuestas existen y que no las tienes que tener memorizadas. Realmente este es un negocio que puedes, digamos, llevártelo en una caja y reproducirlo. Y ha de ser algo sencillo. Esa es la base del marketing en red, no las presentaciones espectaculares. Y es algo en lo que yo personalmente he fallado porque a lo largo de los años a mí siempre me gustó saber mucho por mi propio grado de curiosidad, me interesa la ciencia, me interesa saber las cosas bien, me gusta presentar bien y encima hacer vídeos y otro montón de cosas. Y luego hay gente que me ve, que piensa, uy, cuánto que sabe ella, yo nunca voy a ser como ella. Y eso está fatal porque lo que queremos es duplicar. Así que lo que te invito es, por supuesto que infórmate, aprende sobre los productos, aprende sobre el plan de compensación para que seas capaz de saber. Cuando estés haciendo presentaciones con tu equipo, cuando seas un líder de un equipo con mucha gente y estés haciendo tus propias presentaciones, puedes llevarte la información por escrito, puedes tener un PowerPoint y lo vas leyendo o hojas fotocopiadas que las estés leyendo en la clase de formación avanzada. Pero la clase de introducción debería ser algo tan sencillo, tan sencillo, que cualquiera que la vea piense, si solo hay que leer de un papel, yo sé leer, yo puedo dar una presentación como esta. Y esa es la clave de la duplicación y eso es lo que va a hacer que llegues a ser líder en marketing en red. Si haces una cosa súper complicada, súper avanzada, la otra gente va a decir, es demasiado difícil, yo no voy a poder. Ese es pues mi mensaje para hoy. Aprende, por supuesto, quiero que aprendas, quiero que te formes, quiero que tengas esos conocimientos y esa comprensión, pero cuando presentes, hazlo súper, súper, súper sencillo para que cualquiera te pueda entender y cualquiera lo pueda duplicar. Este es un negocio fantástico, el marketing en red es un modelo de negocio excelente y cuando estás con un producto que te apasiona y una empresa buena es realmente lo mejor que hay. Así que no lo compliquemos ensuciándolo con nuestra personalidad y convirtiéndolo en algo mucho más complicado de lo que en realidad debería ser. Espero que esto te inspire a poder salir adelante, empezar a hacer tus propias presentaciones y a duplicar y así tener éxito en marketing en red. Gracias por seguirme. Este fin de semana estoy lanzando mi nuevo canal de YouTube, Tisha Clements, que va a tener estas gotas, voy por la gota 44 y las he estado haciendo en Instagram y Facebook hasta la fecha, pero este fin de semana voy a aprovechar que estamos en casa de un amigo que tiene fibra óptica para bajarme esas grabaciones y subirlas al canal de YouTube para que estén fácilmente accesibles y otras personas lo puedan ver. Y ahí seguiremos publicando nuevas gotas y a partir de la semana que viene las gotas van a salir en los tres lugares cada día, en directo en Instagram y Facebook y después en YouTube. Gracias a todos, feliz fin de semana y nos vemos en próximas gotas. Hasta luego.